Se coló los dos y me gustó cómo huele Me gustó privada, pa' que nadie lo vele Se puso bonita por casa, bebé Se ve, va a portarse mal Pa' sentirse bien No quería fumar, pa' verlo después Me quisiera bajar y para no juzgar Siempre le llego cuando dice bebé Pa' portarse mal, se viste bien Se ve, va, se viste también Apaga la justificación de yo encer Lo tiene lo suyo para que le joder Y, y, y